Esto es tocar el pito, aunque también puede significar otra cosa, pero no vamos a hablar de ello en este vídeo. No debes usarlo para... ¡Es que eres gilipollas! Por cierto, también se llama claxon, ¿eh? ¿Claxon o pito? Pero ahora te voy a hablar de cosas que sí puedes hacer y decir en español, pero para eso primero vamos a montarnos en el coche. Yo en el asiento del piloto y tú en el asiento del copiloto. ¡Coyquierda a fondo! Por cierto, no sé qué piensas tú, pero el mundo se divide en dos tipos de personas. Las que cuando se sientan en el asiento del copiloto son maravillosas y te ayudan en todo y usan el mapa y te dirigen. Y las que cuando se sientan en el asiento del copiloto automáticamente se duermen o simplemente no hacen un carajo y no te ayudan en nada. ¡Como apoto, boludo! Bueno, ya sabes, asiento del piloto, asiento del copiloto y estos son los asientos delanteros y aquellos son los asientos traseros. De la misma manera hablamos de las ruedas delanteras del coche, de las luces delanteras y de las ruedas traseras o luces traseras. Bueno, vamos a ponernos el cinturón de seguridad porque en España es obligatorio. Y si no te lo pones te pueden poner una multa. Se llama cinturón de seguridad, aunque simplemente lo llamamos cinturón. Ponte el cinturón. Parece que el reposacabezas está a una altura más o menos adecuada, pero si queremos podemos regularlo o podemos ajustarlo. De la misma manera que también podemos regular con una palanca el asiento y moverlo para ponerlo en una posición adecuada. Con una palanca regulamos el asiento o lo ajustamos. Por cierto, otra cosa que tenemos que regular, ajustar, comprobar sí o sí antes de ponernos en movimiento. ¿Qué cosa tienes que comprobar? Pues que le has dado a me gusta a este vídeo. Venga, dale a me gusta y suscríbete, hombre, que a lo mejor no estás suscrito probablemente. Me gusta, suscríbete. Vamos, que es gratis. Son los espejos retrovisores, que se llaman así, pero más fácilmente los llamamos los retrovisores. Tenemos tres. Cada coche tiene tres retrovisores. El retrovisor interior y los retrovisores laterales o exteriores. Uno a cada lado. El retrovisor izquierdo y el retrovisor derecho. Si tenemos que guardar algo, ¿dónde lo guardamos a mano y rápidamente en el coche? Pues en la guantera. Aquí tenemos la guantera, donde podemos guardar cosas del día a día o cosas muy importantes en caso de accidente, como el chaleco reflectante. Podemos poner la radio, aunque ya no vayamos a escuchar la radio, pero muy coloquialmente siempre decimos Venga, pon la radio, aunque vayamos a escuchar música o a ponernos un podcast de RKL para hablar español. Para arrancar el coche, según el tipo de vehículo, muy probablemente necesitas la llave. En este caso no tenemos llave en este coche. Tenemos algo que aunque no tiene propiamente una llave, seguimos llamando la llave del coche. Aunque no la tengamos que introducir. Pero en caso de sí tener una llave, decimos que metemos la llave en el contacto del coche. Esa parte donde se introduce la llave es el contacto para arrancar el coche. Para arrancar este coche, tenemos que pisar el pedal del embrague y pulsar este botón de aquí durante unos segundos. Y automáticamente el coche se enciende. Tenemos más pedales en el coche, como por ejemplo, tenemos el pedal del embrague a la izquierda, el pedal del freno en el centro y el pedal del acelerador a la derecha. Salta poco. Estábamos hablando de pisar el pedal de freno. Pues bien, cuando pises el pedal de freno se va a encender una luz aquí, que es la luz de freno. Aquí tenemos los faros, los faros a los que llamamos coloquialmente las luces. Pues tenemos las luces traseras, como decíamos antes, y las luces delanteras. De entre todas estas luces tenemos los intermitentes. Podemos ver cuando un coche pone el intermitente a la izquierda o el intermitente a la derecha. Y tenemos también la luz de marcha atrás. Cuando un coche mete la marcha atrás en la caja de cambio, se encenderá aquí una luz que nos estará alertando. Vamos otra vez dentro. Para salir de nuestro aparcamiento tenemos que hacer maniobras. Quizás necesitamos ir hacia atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues vamos a sujetar, vamos a agarrar, vamos a coger la palanca de cambios. Y lo que hacemos es meter marcha atrás. Decimos meter primera, meter segunda, meter tercera, cuarta, quinta, sexta. Meter marcha atrás para irnos hacia atrás. Y luego, para seguir hacia adelante, vamos a meter primera y cuando aceleremos un poquito, meteremos segunda y así sucesivamente. Quédate con esto. Decimos cambiar de marcha. Oye, cambia ya de marcha que el coche está muy revolucionado. Está a 3.000 revoluciones, a 4.000 revoluciones. Cambia de marcha, hombre. Mete la siguiente marcha. Meter una marcha. Y como decía, esto se llama la palanca de cambios. Y esto está conectado con la caja de cambios. Uf, madre mía, se me ha roto la caja de cambios y me tengo que gastar una pasta en arreglarla. Eso sí, acuérdate antes de girar de que tienes que poner el intermitente. Mira ese gilipollas que ha torcido y no ha puesto el intermitente, ¿no? Esa es la frase típica de cualquier español. Bueno, el intermitente lo tenemos que poner aquí, en una de estas dos palancas, normalmente en la izquierda. Entonces ponemos y quitamos el intermitente. Y también en estas palancas podemos poner otras cosas. Podemos poner las luces o podemos poner el limpia parabrisas. El limpia parabrisas delantero o el limpia parabrisas trasero. Cuando estemos conduciendo o cuando vayamos a empezar a conducir, hay algo que tenemos que estar controlando todo el tiempo. Y es esta pantallita. Porque aquí tenemos los indicadores. Tanto el indicador de velocidad para saber a cuántos kilómetros por hora vamos. Como las revoluciones para saber a cuántas revoluciones vamos y si necesitamos cambiar de marcha. También el medidor de temperatura del coche. Y estos indicadores que nos señalan avisos. Si hay algún problema en el motor. Si nos hemos dejado una puerta abierta. Si alguno de los ocupantes del vehículo no lleva el cinturón puesto. Todo eso es lo que tenemos que ir controlando. Y todos los coches por supuesto de manera más o menos analógica tienen estos botoncitos de aquí. Para la música, para el aire acondicionado, el GPS y muchas otras cosas como llamar. Y por supuesto y obligatorio el botón para poner las luces de emergencia. Es un nido típico que nos indica que hemos puesto las luces de emergencia. También podemos quitarlo y escuchar el intermitente. Que hemos puesto el intermitente. En estos momentos hace bastante sol. Y para eso tenemos el quitasol o parasol. Que es esto de aquí arriba. Que suele llevar un espejito. En este caso un espejito con luces a los lados. Pero no siempre es de día. Y cuando no es de día que es lo que tenemos que poner. Las luces que decía antes en estas palancas. En las palancas laterales. Para las luces podemos poner luces cortas o luces largas. Que es como las llamamos de manera coloquial. Y que no coloquialmente se llaman luces de corto alcance o luces de largo alcance. Igual que las luces antiniebla o luces de posición. Y por supuesto muy importante que no se nos olvide. Siempre en todos los coches es obligatorio tener airbags. Los airbags en caso de accidente, de colisión, de frenazo. Nos saltarán. Que esperemos no llegar hasta ese momento. Y acuérdate de que si ves un accidente cerca. O ves que alguien frena mucho. De golpe tenemos que poner rápidamente las luces de emergencia. Y por cierto. Algo de lo que no hemos hablado. Cuando frenamos. Y finalmente después de frenar bastante. Ya queremos pararnos por completo. Y que el vehículo no se mueva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que echar el freno de mano. Que puede ser manual con una palanca echando el freno de mano. O puede ser con un botoncito. Pero así es como lo llamamos. Echar el freno de mano. De mano porque es con la mano. No con el pie. Cosas importantes que no se nos olviden. Y algunas que no he mencionado todavía. El volante. El volante es súper importante. Todo esto se llama salpicadero. El salpicadero. Como decíamos antes. La guantera para guardar cosas. Esto es la rejilla de ventilación. O aireadores de ventilación interior también. O coloquialmente el aire acondicionado. ¿Está abierto el aire acondicionado o está cerrado? ¿Está abierto el aire o está cerrado? Y ya está. Y no te complicas la vida. Esto es la luna delantera. Y eso es la luna trasera. Y aquí tenemos los botones para abrir y cerrar las ventanas. Y también tenemos la maneta para abrir y cerrar la puerta. Y acuérdate. Esto es como decía antes. La palanca de cambios. Por supuesto también podemos tener otras cositas muy guays en el coche. Como posavasos. Y ahora vámonos fuera porque tenemos algunas cositas más muy interesantes. Aquí tenemos el capó. La rejilla. La placa de la matrícula. Tenemos el techo del coche en el que mucha gente se deja perdida y olvidada la cartera. Y donde también podríamos colocar una vaca para transportar muchas más cosas. También tenemos las ventanas que están tintadas. ¿Qué queremos ocultar? Pero sí, se llaman cristales tintados. De nuevo las manetas, las ruedas. Y en las ruedas tenemos los neumáticos y las llantas. Y aquí algo muy importante. ¿Me has dado a me gusta ya? Dame a me gusta. Venga, que es gratis. Sin lo que no funcionaría este coche en particular porque no es eléctrico. Que es el tanque de gasolina para rellenarlo. Y siguiendo por aquí atrás tenemos el limpia para brisas trasero y el maletero. Dime en los comentarios si te ha gustado este vídeo para hacer otros parecidos o no hacerlo. Y también te dejo este otro vídeo de aquí porque YouTube piensa que te gusta mucho.